. 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 Se pidieron colaboración al municipio y evidentemente avisaron a la autoridad que corresponde. Entiendo a la intendencia regional, se constituye la PDI, bomberos de alcospicio y la municipalidad, por cierto, con todos los equipos que siempre colocamos en nuestra exposición. Y en consecuencia, en un pique de poca profundidad, ingresan los bomberos y PDI y hay una nave que está alimentándose y en su pico mantenía un trozo de carne. Entonces ellos tenían que clarificar de qué se trataba realmente y al final el detalle indicó de que era carroña. Estas aves que pululan por estos sectores de pique y se abrigan ahí los hoyos. ¿Alcalde qué dice la familia? La familia sigue la incertidumbre porque en realidad todas estas cosas abrigan la esperanza y alimentan la posibilidad de que pueda aparecer la persona, ojalá con vida o el cuerpo. Y sin embargo, hemos estado desde las 5 de la tarde, más o menos, la familia estaba de antes, por cierto, y se están levantando recién todos los equipos, levantó equipo bomberos, PDI y por cierto, presentantes de autoridades que vienen acá del gobierno regional. Bueno, la Policía de Investigaciones de Chile, desde el principio del proceso investigativo, se encuentra abocada a ubicar a José Antonio Vergara Espinosa, situación que hoy día, precisamente, a raíz de una búsqueda que estaba haciendo en forma particular la familia, contrató que al interior de un pique, en la cercanía de la cárcel de alto auspicio, habían indicios que para ellos podía evidenciar la presencia de un cuerpo humano, situación por la cual se comunicaron con nosotros y nosotros aplicamos un plan de búsqueda y tomando la medida de seguridad que corresponde, nos acercamos al lugar, establecimos cuál era la situación puntual de este pique minero o ex pique minero y se hizo una revisión profunda del lugar, contratando que no se encontraron ningún tipo de indicios que nos podrían llevar a la presunción de haber un cuerpo humano o del lugar donde se puede encontrar en este momento a la persona que se busca como desaparecido. ¿De qué se trataba? Tenemos un nido de aves que habían almacenado algún tipo de alimento en el lugar, además se encontraban algunas manchas que podrían quizá al ojo humano evidenciar algún indicio hematológico, situación que fue absolutamente descartada por los peritos del laboratorio de criminalística que hicieron el levantamiento de la muestra y establecieron que esta no correspondía a sangre humana.